Que esta noche sea bendecida por Dios, el Creador de todas las cosas, el Guardián de nuestras almas, y que su misericordia y amor se derramen sobre todos nosotros, mientras nos sumergimos en el dulce reposo de la noche. Que Él esté con nosotros, fortaleciéndonos, protegiéndonos y guiándonos a través de las sombras de la noche. Que los ángeles celestiales estén a nuestro alrededor, manteniéndonos a salvo de todo mal, alejando las pesadillas e inquietudes, para que podamos disfrutar de un sueño tranquilo y revitalizante. Que sus suaves susurros de paz y tranquilidad calmen nuestros corazones, para que podamos entregar todas nuestras preocupaciones y miedos en las manos de Dios. Que la oscuridad de la noche sea alenada con la luz de la esperanza, y que podamos encontrar consuelo en las estrelas brillantes que puntúan el cielo. Cada una de ellas es un recordatorio de que incluso en las noches más oscuras, la luz siempre prevalece sobre las tinieblas. Que todos los problemas y angustias se disuelvan como neblina ante el amanecer, y que despertemos renovados y llenos de gratitud. Gracias Dios, por todo. Amén.